¡Felicita Tamara! ¡La otra Tamara! ¡Ahí la tenemos! ¡La más guapa de todas! ¡Altista guapa! ¡Gracias mi amor! Es un placer esta noche, esta vez que me toquí con todos vosotros celebrando ya la fiesta del carnaval. Y nada, vamos a comenzar, gracias Badalona, vamos a comenzar con un tema que es muy especial para mí, que tengo mucho cariño, que seguramente conoceréis, se titula ¡A por ti! ¡Felicita Tamara! Ellerón ¡Felicita Tamará! ¡Felicita Tamara! Las mujeresみuanas muestran, que seguramente conocerán, que seguramente conocerán, que seguramente conocerán, tiene mucho cariño, que seguramente conocerán y la frantera. ¡Felicita Tamara! Baila ya no sé, para hacerte enloquecer, a patados de cazón, medias negras y sin rato interior, hoy voy a salir a por fin. 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 El rato rojo intenso, el filme en el cuello, te voy a decir, los secretos que quieras oír. El rato rojo intenso, el filme en el cuello, te voy a decir, los secretos que quieras oír. Baila ya no sé, para hacerte enloquecer, a patados de cazón, El rato rojo intenso, el filme en el cuello, te voy a decir, los secretos que quieras oír. Hoy voy a salir a por fin. 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 A la vez enloquecer, a la vez que te mueras por mí. Por favor voy a salir a por ti. El miedo en el ambiente. Por favor voy a salir a por ti. Mi camisa transparente. A por ti. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!